En otros temas, el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Samarripa Aguirre, confió en que la Fiscalía que atiende el caso de la agresión a la reportera Carla Silva sustentó con solidez el caso para que se castiguen a los responsables. Con respecto a la participación que ha tenido en el caso, la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión del Orden Federal, depende de la PGR, Samarripa indicó que desde el inicio ha habido una estrecha coordinación con ellos. Igualmente, la FIAD le ha parecido muy poco en este proceso. Samarripa adelantó que el proceso continuará judicializándose, es decir, llevándose a cabo en Guanajuato. Escuchemos a Carlos Samarripa, Procurador de Justicia. Se ha judicializado en el juzgado de Guanajuato y se está llevando a cabo ahí el proceso. Se dará consecución al mismo, de la misma manera que ha acontecido con los demás inculpados. Bueno, pues nosotros estaremos haciendo lo que nos corresponda al respecto. Pero la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, ¿participó de algún modo en esta investigación? Desde el inicio nosotros dimos vista a la Fiscalía para los efectos correspondientes. ¿Colaboró de alguna forma la FEATLE? Bien, con ellos hemos estado en estrecha coordinación y colaboración, precisamente en la atención, inclusive desde la preparación y capacitación de quien ha intervenido en estos casos. ¿Pero consideraría que había elementos para que la FEATLE atrajera la investigación de Carla Silva? El asunto se está judicializando aquí en Guanajuato y se dará consecución al mismo tiempo.